Tenemos en la línea telefónica al investigador del Colegio de México, Julio Volvinic, a quien le agradecemos que esta mañana nos tome la llamada. Investigador, muy buenos días. Buenos días, sí, Clarín. Buenos días, investigador. Y pues, cuestionar, ¿México puede hacer esto? ¿México en verdad está en condiciones para abstraerse del mundo y decir, nosotros ya no queremos las políticas económicas neoliberales, ahora adoptamos otras formas de política económica, sobre todo? Bueno, yo pensé que me ibas a preguntar si es cierto que por decreto se puede adivinar el neoliberalismo, que fue como lo anunció un presidente de ningún país del mundo puede, por mera voluntad, decir ya, no salimos del neoliberalismo, ya no somos neoliberales. Lo que quiso decir, pero los términos no son los adecuados, es que hay un cambio en la política en cuanto a la privatización de empresas clave, como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, o sea, todo el tema energético quiere, el planteamiento de Andrés Manuel es recuperar que el Estado sea el que controle la generación de electricidad y la extracción y refinación de petróleo. Eso no es poner fin al neoliberalismo. El neoliberalismo es muchísimo más que eso. Y efectivamente, como dices en la pregunta, ¿somos libres, somos independientes, somos autodeterminados para decirle al resto del mundo ya no te hago caso a lo que me estás imponiendo? Esa es la pregunta fundamental. Ya vimos con las calificadoras, si califican nuestra deuda como negativa o como de mala calidad, pues el costo de endeudamiento del país en el mercado crediticio mundial se va para arriba y eso nos hace muy difícil todas las cosas. El neoliberalismo es un sistema mundial y los países, casi todos, que quedamos atrapados en esa red del neoliberalismo estamos como en la cárcel y no tenemos ganzúa para abrir los candados de esa cárcel y ese es el verdadero dilema. ¿Cómo podríamos romper esos candados para hacerle como le hizo Corea del Sur? Corea del Sur mandó al diablo al neoliberalismo. Cuando fue la crisis del Lejano Oriente, Filipinas entró en una crisis financiera, contagió al resto del Pacífico Asiático, entró en una crisis Corea del Sur, salieron de ella solos. Como dice Joseph Stiglitz, no le hicieron caso a lo que las reglas mundiales decían, tomaron sus propias decisiones y eso es un poco la parte positiva de lo que está diciendo Andrés Manuel, tomemos nuestras propias decisiones, pero lo que está haciendo es totalmente insuficiente. En ese sentido, investigador, con todas estas políticas, con todas estas decisiones que se están tomando, tanto económicas como políticas sociales, podríamos decir que en un tiempo, porque debemos dejar pasar un tiempo para que se puedan realizar, desarrollar, ahora sí podríamos decretar que México saldría del neoliberalismo, que México se acabaría el neoliberalismo. Bueno, digamos que como posibilidad lógica y política, sí es una posibilidad lógica y política. En este tema a mí me gusta mucho el ejemplo de lo que pasó en Uruguay hace como 15 años o 20, no me acuerdo la fecha, cuando estaba la presión muy fuerte en todo el mundo de los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, presionando a los países a privatizar las empresas públicas, lo que hicieron en Uruguay fue someterlo al Congreso, al Congreso de Uruguay, y el Congreso votó no a la privatización de empresas públicas. ¿Y saben qué pasó? Nada, el mundo respetó esa decisión, porque fue una decisión legitimada, o sea, es muy distinto que una persona solita haga algo a que tenga el respaldo del Congreso, porque el Congreso representa la pluralidad de los partidos políticos y por tanto representa a la nación. Un presidente siempre es de un partido político o de otro y no tiene la legitimidad total de la nación. Entonces, una de las medidas importantes sería, en lugar de andar haciendo estas declaraciones, si realmente quiere recuperar la autonomía total de Pemex, es que eche para atrás la reforma energética, que cambie la Constitución como la cambiaron para hacer posible la privatización. Eso obviamente no puede, porque hay contratos vigentes y porque las calificadoras nos castigan. Es decir, es difícil salir de esas cárceles, y para salir de esas cárceles que teje el neoliberalismo, para que los países no hagan lo que quieren. Y entonces tenemos que buscar los ejemplos, Corea del Sur, Uruguay, Brasil en su momento, en los primeros ocho años con Lula, logró romper muchos candados, hizo cambios importantes. Y eso es lo que no está haciendo, lamentablemente, López Obrador. Una de las cosas que no ha querido hacer y no quiere hacer, sin lo cual no se puede hacer lo que él quiere hacer es la reforma fiscal. El Estado mexicano es un Estado fiscalmente pobre. Un Estado fiscalmente pobre no puede rescatar a Pemex, no puede rescatar a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, nos volvemos dependientes de la inversión extranjera, nos volvemos dependientes de lo que digan las calificadoras. se necesita mucho más para poder salir de esa dependencia que nos tiene autorados y recuperar la autodeterminación nacional. Eso es más importante. No es neoliberalismo, no. Es un país autodeterminado que no nos imponga lo que tenemos que hacer y que hagamos lo que realmente la nación necesita. Bueno, pues, hay mucho que hacer. Por lo visto, ya hay... Luego, pues, tenemos que esperar finalmente que avancen las políticas de este nuevo gobierno y a ver cómo se va dando. Agradecemos el gusto de que nos haya tomado la llamada y esperamos contar con su análisis a posteriori. Con mucho gusto, cuando ustedes quieran. Gracias.